Hola, soy la Dra. Daisy Dart, pediatra especialista de enfermedades infecciosas de Kaiser Permanente. En estos momentos se cierra de escuelas y otras interrupciones en la vida cotidiana. Muchos de ustedes que son padres de familia y cuidadores se estarán preguntando cómo hablar con los niños sobre el COVID-19, de manera reconfortante y de qué hacer para mantenerlos saludables a ellos y a los demás. Es normal estar preocupados en momentos de incertidumbre, y esto puede asustar a los más pequeños. Lo importante es que, según la información más reciente acerca del impacto del COVID-19, hay evidencia que muestra que los niños que contraen el virus se recuperan bien y no parecen tener complicaciones graves. El problema más grande es transmitir el virus sin saberlo a personas que se consideran de alto riesgo, como los adultos mayores o aquellas personas que ya tienen otras enfermedades. Por ejemplo, un abuelo que tenga una enfermedad del corazón podría tener un riesgo más alto de sufrir complicaciones a causa del COVID-19. Por lo tanto, manteniendo a sus hijos seguros y sin exponerlos, ayudará muchísimo a mantener a toda la comunidad a salvo. Si su hijo tiene síntomas de resfriado común o gripe, debe de mantenerlo en casa y alejado de espacios concurridos y de personas vulnerables. Mantenga a su hijo cómodo y asegúrese de llamar al médico para recibir más instrucciones. Los niños tienen rutinas y los grandes cambios como el cierre de escuelas pueden ser inquietantes para ellos. Sus palabras y acciones pueden ser muy importantes para tranquilizarlos. Hable directamente con los niños sobre lo que está sucediendo. Explíquenle que estarán bien y que el coronavirus no causa enfermedades graves en los niños. Que deben quedarse en casa porque todos estamos haciendo el mayor esfuerzo para proteger a nuestros amigos y vecinos y para evitar que el virus se extienda rápidamente y así prevenir que más personas se enfermen. Asegúrese de que sepan que pueden desempeñar un papel útil para proteger a sí mismos y a su familia y a la comunidad. Al hacer cosas como lavarse las manos, estornudar o torcer en el antebrazo y aislarse de los demás cuando están enfermos, pueden ayudar a todos a mantenerse saludables. Es mejor transmitirles esta información en conversaciones breves y dedicarles tiempo todos los días para hablarles y saber qué cosas han escuchado y si tienen alguna pregunta. Esto le permitirá corregir cualquier información errónea que hayan oído, responder a sus preguntas y darles tranquilidad. El proporcionar a los niños una estructura diaria reduce sus niveles de angustia y también su capacidad de hacerles frente a la incertidumbre y el cambio. Con los niños en casa, en reemplazo de la escuela, puede ser útil establecer una rutina para el día. Planea un horario que determina la hora de levantarse, la hora del trabajo escolar, la hora del almuerzo y algunas actividades divertidas estructuradas. Mantenga igual otras rutinas existentes, como la hora del cuento, la televisión nocturna y las rutinas a la hora de acostarse. Demostrar hábitos saludables a los niños les enseña cómo todos podemos trabajar juntos para hacer lo correcto. Esto incluye gestionar la información que dan sobre el COVID-19. Considere limitar las noticias y las redes sociales a una hora específica del día. Ten en cuenta qué noticias se está escuchando cuando sus hijos están presentes o qué noticias se escucha con frecuencia cuando ellos están en el mismo cuarto. Procure hacer actividades que le ayuden a afrontar las cosas positivamente, como jugar un juego juntos, ver un programa divertido o hacer una lista de gratitud antes de acostarse. Lo más importante, no olvide su propio cuidado personal. Cosas simples como descansar lo suficiente, comer bien, hacer ejercicios regularmente y buscar el apoyo de amigos y familiares de confianza puede aumentar su capacidad de recuperación en momentos estresantes. Cuanto más pueda hacer para mantenerse sano y equilibrado, más ayudará a su hijo a sentirse seguro, tranquilo y sin preocupaciones. Bueno, desаны, des molesto. ¡Suscríbete al canal actual actual.